Aquí está, sin temor a nada ni a nadie DJ Javier El que no juega carritos No juega carritos Vamos a flotar Tiremos la aventura Si paloma parece que se está llorando Así suena Toma tu cicata la plata Con un paso, pulso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Si la mami de eso se trata Si tú eres mi gata Pasamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina sin ti me enferme Bebe, bebe, bebe Ven, caile, beco, traime Viola que nadie lo ve Desenvuélvete en el baile Y como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tuzzi Ahora en mi poder yo tengo su Buzzi Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí de Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me muestas así Y que sí, no te decís como sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate Espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Tú te pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 uh Tu culo me mareas Uh, 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 uh Yo sé que te enrea, ma' Toma tu si gasta la plata Con un paso, un gusto de yaca Fumo de la mata y no se atrapa Vacila mami, de eso se trata Si tu eres mi gata Gastamos la plata Pégate una mama Marmase plata Ando picado lloro, picado lloro Ando picado lloro, picado lloro De Patatan, Estado Trujillo Suena, DJ Javier Suena, DJ Javier